Disfrutando todo, y todo el mundo Si te haces un peor, disfrutando todo Ok, primero gracias Venezuela Con amor y todo el corazón Si te presentas, cuidado sobre tu tierra, puta vela, arriba Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Brincando, 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 brincando Y yo soy de Venezuela, un orgullo que se escuche en Puerto Rico. No olvides, gracias por la tranquilidad. Yo no me diga, gracias por la comunidad que sentía frío. Y yo soy de Venezuela, un orgullo que se escuche en Puerto Rico. No olvides, gracias por la comunidad que sentía frío.